¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo salí y justo salí de Cinta, entonces ya me quedé ahí en stand-by, igual iba a hacer otras actividades, pero igual estoy feliz disfrutando de mi embarazo, vagando, comiendo, durmiendo y de los bebés, que la verdad es que nunca había tomado yo vacaciones largas, por lo menos en 10 años. Y querida Cinta, cuéntame un poquito, ¿qué es ser madre para ti? Uy, ¿sabes qué? Es la profesión más sacrificada de esta vida. Cuando tú eres madre cambias las prioridades, nunca más duermes. En el momento que das a luz, se acabó tu sueño para el resto de tu vida. Y una madre es incondicional para mí, yo pienso así, o sea, tu hijo o tu hija puede ser el mejor abogado del mundo, el mejor profesional o el peor criminal de esta vida, pero siempre la madre estará ahí para recibirlo con un beso y con los brazos abiertos la noche que él quiera, sea quien sea, porque para ella, para nosotros las madres, él siempre será nuestro bebé, o sea, nuestra sangre es nuestra sangre, nuestra continuación, la semilla que dejamos. Entonces, eso es lo que a veces muchos hijos son un poco ingratos, no se dan cuenta del amor tan infinito y tan grande que tenemos las madres. Uno solo lo descubre hasta que tienes un bebé. El Día de la Madre no debe ser un día especial, que es muy merecido por cierto, debe ser todos los días del año acordarnos, de agradecer y de rendir homenaje a nuestra madre. No se necesita nada, nosotras con un gesto cariñoso, con un beso y un abrazo, somos felices. Y los hijos que ya están casados y eso, o las hijas, con una llamada ya hacen nuestra vida feliz, eso ténganlo por seguro. Las mujeres somos madres por vocación y eso nos da una fortaleza especial, esa es la maravilla y la diferencia de las mujeres lo que nos hace fuertes, luchadoras, sacrificadas. Entonces, eso es necesario que lo aprecien todos los días de esta vida, todos los hombres y mujeres del Ego. Un beso a todas las madres. Un beso a todas las madres.